La libertad individual es el derecho de toda persona en nuestro país para movilizarse, residir y organizar su vida de acuerdo a sus convicciones, siempre que cumpla con las normas vigentes. Por lo mismo, nadie puede perder esta garantía en forma arbitraria. El recurso de amparo puede ser presentado ante cualquier corte de apelaciones por toda persona que sienta amagado su derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona que ha sido detenida, que ha sido puesta en prisión preventiva, que ha sido arrestada y que considere que esa actuación proviene de un acto ilegal y arbitrario de alguna autoridad, puede recurrir a la corte de apelaciones mediante esta acción constitucional. El principal objetivo del recurso de amparo es que el afectado sea llevado ante los tribunales para que revise la legalidad de la privación de libertad y restablecer el derecho vulnerado. Que lo puede interponer cualquier persona por sí o por otra persona, a nombre de otra persona, para que la corte intervenga en esa situación solicitando los informes que sean pertinentes, disponiendo que la persona que ha sido detenida, arrestada o puesta en prisión preventiva, sea puesta a su disposición, que sea traída la corte si es que es necesario. Y finalmente lo que se pretende es que la corte restablezca el derecho. Existen dos tipos de recurso, el amparo preventivo que se interpone ante la corte de apelaciones y que busca evitar una amenaza o perturbación, mientras que el amparo correctivo se interpone ante el juzgado de garantía y corrige un arresto, detención o prisión. Al momento de ser presentado debe ser agregado extraordinariamente a la tabla de las causas que se verán al día siguiente en la corte de apelaciones. La corte puede solicitar los informes que estime conveniente a las autoridades que estime pertinentes quienes deberán evacuarlo dentro de un plazo máximo de 24 horas. La corte debe resolver de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias.